Hola a todos amigos también en casa, vamos a iniciar precisamente hablando de Laura, esta ahora tormenta tropical continúa trayendo inconvenientes, esos daños ahora acercanzas, incluso algunos avisos de tornados se han emitido durante los últimos minutos. Así que el peligro como les estaba comentando todavía está vigente, vemos este movimiento que continúa luego hasta el noreste del país, en este momento con vientos de hasta 50 millas por hora. Ahora bien, incluso note que esa energía que se encuentra en las aguas nos está trayendo también un impacto directo a nosotros y es por eso que tenemos peligro de corriente de resaca prácticamente a lo largo de nuestra línea costera. Muy importante por supuesto que usted evite entrar en nuestras aguas durante las próximas horas mientras esas condiciones de peligro se mantienen también latentes. Ahora bien, vamos a estar hablando también de otros dos disturbios que tenemos ya cocinándose. Y pudiésemos estar hablando allí de las próximas tormentas tropicales, esperemos que no se materialicen, pero hasta el momento, durante los próximos cinco días, note que una de ellas tiene una probabilidad de 20%, la otra un 30%. Y lo que pasa con estos disturbios es que una vez que continúa su movimiento hacia el oeste y ahí esa zona que está viendo en amarillo, es precisamente donde pudiésemos ver la formación ciclónica, ellos continúan alimentándose de esas aguas calientes y eso es precisamente el combustible que pudiésemos estar observando ese desarrollo durante los próximos días. Aquí estamos viendo el resumen de la temporada de huracanes, ya hemos notado 13 tormentas, las próximas llevarían el nombre de Dana y Omar, quizás pudiésemos estar hablando de esto tan pronto como la próxima semana. Así que vamos a estar vigilando por supuesto lo que está pasando en el trópico. Ahora hablemos un poco de nuestros modelos de lluvia porque quiero conversar también lo que está pasando durante las próximas horas, parece a las ocho de la noche, estoy notando unas bandas de lluvia que pudiesen traernos algunos periodos de especificación, esto para Brooksville, Lakeland, estén pendientes porque noten lo que pasa una vez que nos movemos hacia las horas de la noche, tenemos algunas bandas de lluvia que pudiesen traer fuertes ráfagas de viento incluso hasta Winter Heaven, así que vamos a estar monitoreando también esa situación durante las próximas horas. Así que si el panorama se ha mantenido estable, pues no baje la guardia porque estamos viendo el paso quizás de esas tormentas durante la caída de la noche. Las temperaturas se están manteniendo durante los próximos días sobrepasando los 90 grados, una sensación térmica en los tres dígitos, pero más adelante por supuesto vamos a estar hablando un poco también cómo luce ese tan esperado fin de semana, es lo que les traigo por este momento y vamos a regresar con ustedes. Gracias.